A la soria del río Lava la ropa rosita El trabajador era mío Marchitaba en su carita De todo aquel caserío Ella era la mal bonita Los papesinos cantaban Cuando la veían venir Y su amor se disputaba Por ella podía morir Todos ellos adoraban Aquella rosa de abril El tiempo así transcurría Cuando rejas en la rosa Pero aquel plástico día Cambiaron mucho las cosas La tragedia compañía Que la mujer es hermosa Aquel día amaneció Doblado en el firmamento Rosita al río bajó Llevando su cargamento Un hombre se le acercó Trayendo al pensamiento Rosita al río bajó Y el alma mía Le decía que lo han lleno Como esperaba este día Pa' decirte que te quiero Ahora tienes que ser mi vida Voy a morir Esto me muero Debajo de aquel encino Que en ese lugar creció A aquel corvo campesino Pero si la seduló Luego la echó al rebolino Y el río se la llevó Y el río se la llevó Y el río se la llevó